Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar Que yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar Se me anota la garganta y no puedo respirar Yo te juro a ti mi pana que es un viaje emocional Te juro que a mí me fascina como camina mi china Camina, camina mi china, convence a andar que fascina El cuerpito de esa mami si te puede trastornar Se parece a mi guitarra cuando la veo caminar Te juro que a mí me fascina como camina mi china Camina, camina mi china, convence a andar que fascina Cuídate de lo que digan y con ella vean pasear Y verás lo que te pasa cuando la vean caminar Te juro que a mí me fascina como camina mi china Camina, camina mi china Edi Juan Theni Juan ты Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video